Una apuesta más aterradora que aposar a la vida. Si ganas, conviértete en multimillonario inmediatamente, si pierdes, te verás obligado a hacer experimentos artificiales. Kaito no se atrevió a imaginar, antes de venir a este lugar. ¿Por qué el vino aquí? Hace unos días, Kaito era un tipo pobre. El trabajo es jugar al payaso en el área de juego. Cuando Kaito tenía 8 años, se llevaron a su padre y su madre se convirtió en un vegetal. Desde entonces, Kaito está emocionado, estará paranoico, se convertirá en un payaso para matar monstruos malvados. Kaito tiene que trabajar y cuidar de la madre vegetal, las tarifas del hospital son altas y las comidas también son una carga. Él tiene un amigo desde la infancia, Teután trabaja como enfermera. Teután siempre ha ayudado a Kaito a cuidar de su madre, sin criticarlo nunca. Debido a la pobreza, Kaito no se atrevió a proponerle matrimonio. Él no podía pagar las cuentas del hospital, la madre tuvo que mover la cama al pasillo. Kaito trajo la casa y la hipotecó a su amigo cercano Lee Kwan para trabajar en bienes raíces y obtener ganancias. No mucho después, Lee Kwan envió un mensaje de voz. Lo siento, hermano, en la próxima vida seré tu caballo y tu búfalo. Kaito sabe que todo el dinero se ha vertido en el río. Lo peor aún está atrás. Un grupo de personas de negro secuestró a Kaito y lo llevó ante un anciano extranjero. Anderson le dijo a Kaito la verdad. Lee Kwan usó la casa, pidió dinero prestado para ir a Europa a jugar y perdió. Kaito se convierte en el portador de Lee Kwan, él pagará 28 mil millones en lugar de Lee Kwan. Anderson cacula. Si tuviera cuatro trabajos a la vez, sin comer ni beber, tardaría 30 años en pagarlo todo. Kaito colapsó. Pero, esta historia es demasiado salvaje. Anderson ofrece una solución. Kaito abordó el barco para participar en el juego. Si ganaba, la deuda sería perdonada y podría ganar más dinero. Si él pierde, significará la muerte. Kaito no tuvo más remedio que abordar el tren. Dentro del desastre, todos tenían una mirada cruel en su rostro, viniendo de casinos de todo el mundo. La multitud llegó al gran vestíbulo del casino de alta gama, usando dispositivos de traducción. Anderson declara las reglas del juego. Un juego de piedra, papel o tijera, cada persona tiene 12 cartas, tijeras, bolsa de martillo, cada uno tiene 4 cartas. Cada persona con 3 estrellas son 3 vidas, ganar un juego suma una vida, perder un juego pierde una vida. El juego ha terminado, solo se consideran ganadas 2 vidas. Primero desaparecerán todas las cartas, segundo, debe haber 3 estrellas. Cada persona tiene la oportunidad de pedir prestado, comprar tarjetas o estrellas de otros. Al final, el ganador se bajará del tren. Las estrellas restantes se pueden vender por dinero. Quien pierda será enviado para experimentos artificiales. Kaito estaba asustado, de repente una persona corrió y se conoció en un idioma mandarín familiar. Esta persona le dijo a Kaito que el juego tiene una falla. Si dos jugadores tienen la misma carta, habrá empate, no se perderán estrellas. Él quiere encontrar a alguien que coopere para que siempre se lleven bien. Así se jugarán todas las cartas, no desperdiciarán esfuerzos y bajarán del tren tranquilos. Kaito estuvo de acuerdo, fueron al casino. Truong Cancón no engañó a Kaito. Arrastrar. Martillo. Bolsa. Los dos bandos continuaron empatando. Kaito se rió entre dientes, pensando, a punto de bajarse del tren. Pero sucedió lo inesperado. Ganaste. Kaito estaba desconcertado. Dije, ¿por qué la gente es tan estúpida? Hijo de puta me tendiste una trampa para jugar otra carta. Cancón se disculpa diciendo que arruinó el orden de las cartas. Él prometió que el próximo juego se retirará para que Kaito pueda golpear y recuperar la estrella. Regresaron al casino, Jing-kun levantó la carta de tijeras, se la mostró a Kaito. Kaito, Kaito acaba de soltar el martillo, el otro tipo salió de nuevo. Kaito perdió de nuevo, Cancón sonrió con malicia. Él usó magia para cambiar cartas. Haces trampa. ¿Dónde está el árbitro? Rompió las reglas, ¿dónde está el árbitro? A Kaito solo le quedaba una vida, se sentía mareado y la gente a su alrededor se convirtió en una cara de demonio. Se desmayó en el suelo. Alguien corrió a despertar a Kaito. Como Lee-Kwan, Kaito estaba enojado y quería golpearlo. Pero él se dio cuenta de que golpear tampoco funcionaba. Ahora dos nuevos socios aumentan la probabilidad de ganar. Pero ambos tienen una sola estrella, Kaito mira el dispositivo de puntuación y calcula. Necesitan encontrar a alguien con dos estrellas para unirse. Kaito encontró a un gordo con gafas. Pero Kwok Duong pidió ver primero la publicación de las dos personas. Después de verificar, Kwok Duong estuvo de acuerdo, pero tan pronto como salió por la puerta, se escapó. Durante la prueba, robó la tarjeta con el símbolo de Bao. Kaito y Lee-Kwan persiguieron, ya era demasiado tarde. Kwok Duong jugó una carta pero perdió, perdiendo una estrella. Lee-Kwan empujó a Kwok Duong a pelear. Él él se arrodilló para rogar, diciendo que todavía tenía que criar a su hija. Kaito ablandó su corazón y decidió dejar que Kwok Duong se uniera al grupo. Los tres comenzaron a discutir contramedidas. Dijo Kwok Duong, al ver que sus cartas tenían cuatro tijeras, un Bao. No tiene sentido. Un jugador mantendrá el número promedio de cartas en su mano, de lo contrario será muy difícil ganar al final. Esta frase provocó a Kaito. Si juega a las cartas de acuerdo con la idea de promedio, después de jugar tijeras y martillo, la siguiente carta será Bao. Encontraron a propósito al tío al que le quedaban nueve tarjetas, que acababa de emitir una tarjeta Hammer & Scissors. Kaito quiere pelear con Kid, quizá puesta por el saco, el equipo de Kaito ganó. Kaito sugirió jugar otro juego, pero Kid dijo. Si quieres apostar, tienes que apostar tres juegos. Kaito solo tiene tres cartas de tijeras, la probabilidad de perder es muy alta, pero él todavía está de acuerdo. El primer juego, él fuera tijeras, resulta en derrota. Wok Duong y Lee Kwan están tensos, pero este es el plan de Kaito. Él adivinó, Kid pensó que él estaba jugando a las cartas en la dirección promedio, tres cartas serían tijeras. En el primer juego, Kid jugó con un martillo, ganando contra Kaito, en los siguientes dos juegos, Kid producirá dos cartas Bao. Él no esperaba que las cartas de Kaito fueran todas tijeras. Kid perdió dos juegos seguidos, Kaito ganó dos estrellas. Pero a tres personas les faltan cuatro estrellas. Kaito descubrió que Bao tenía la menor cantidad de cartas en el tablero y pensó en un plan. Comprarán hojas de martillo, esperarán hasta que Bao se agote, para que solo queden tijeras. En este momento, el grupo de Kaito se volverá invencible. Tres personas toman medidas, piden prestado un billón 750 millones en efectivo, usan 350 millones para comprar 30 tarjetas Hammer. Las cosas no salieron como esperaban. Kaito descubrió que el Bao no estaba agotado, pero la carta de tijeras disminuyó drásticamente. Cuando su grupo estaba comprando hojas de martillo, un grupo de personas los notó. La multitud exigió apuestas con Kaito, pero solo apostaron dinero. Estas personas compraron hojas de Bao la última vez. Kaito quiere apostar dinero, un juego decide ganar o perder. Kaito supuso que el oponente estaba buscando un apostador, probablemente le sobraba una carta impar, por lo que quería eliminarla. Las cartas restantes serán jugadas por los otros dos a través de sorteos, para ganar. El líder piensa que Kaito ha recolectado tanto, tal vez se ha quedado sin tijeras. ¿Quién hubiera pensado que Kaito todavía tenía la carta de las tijeras, ganando tres estrellas? Él compró todas las cartas de los dos juniors, y supo qué cartas le quedaban al líder. Kaito amenazó con hacer que el otro tipo admitiera la derrota y le diera cartas. Al final, la mayoría de las cartas de Hammer, y Bao estaban en la mano de Kaito. Se sobrepusieron a la victoria, pero en este momento Cancón jugó una mala pasada. Él da una razón convincente, sugiere que los jugadores laven sus cartas, y dice que la gente no jugará con alguien que no lave sus cartas. Esa persona debe abandonar el juego. Kaito tuvo que correr el riesgo de participar en el lavado de cartas. Él observó el truco de lavado de cartas de Cancón. Después de lavar las cartas, él arrojó las cartas de Kaito al aire, prolongando su tiempo. Cancón aprovechó la oportunidad para apostar y ganó un juego. Kaito reunió a todos, revelando el verdadero rostro de Cancón. Al lavar las cartas, él movió su mano, quedándose con el martillo para él, las tijeras para su presa, el resto pertenecía a Kaito. Así, si no apuesta con Kaito, ganará descartando las cartas y ganando la estrella de su presa. La trama está expuesta, todos se niegan a jugar con Jinkun. No mucho después, una gran cantidad de tarjetas de Kaito se distribuyeron por igual entre todos. Cancón todavía tiene una carta Hammer, apostando con Kaito, porque si no usas todas tus cartas, perderás. Kaito le pidió a Jinkun que le entregara cinco estrellas, se disculpó con todos y se abofeteó hasta que escupió sangre. Al final, Kaito ganó. Pero él fue eliminado y encerrado en un pequeño cuarto oscuro porque le sobró una carta. Esto es parte del plan de él, Likwan lo rescatará. Kaito se vio obligado a quitarse la camisa y entrar en una habitación oscura, donde se encontró con un hombre con cicatrices, Eric. Él dijo, Kaito entró aquí con sus propias manos y no podría salir. Kaito no cree que sus compañeros lo traicionen, pero la realidad es dura. Kuo Kduong robó la estrella de Likwan. Él piensa que si usan tres estrellas para salvar a Kaito, serán muy pobres cuando bajen del barco. Pero si vende la estrella, aún puede intercambiar 37 mil millones. Después de decir eso, Kuo Kduong se dio la vuelta y se fue. Kaito le gritó a Likwan que se diera prisa y recuperara la estrella, pero Likwan se arrodilló. Lo siento hermano. Al final, él todavía traicionó a Kaito. Aunque el coeficiente intelectual de Kaito es alto, es imposible predecir el corazón de una persona maliciosa. Eric fue redimido por sus compañeros de equipo, sin olvidar burlarse de Kaito. Vivir en el mundo animal solo tiene beneficios, no afecto. Kaito se enojó y golpeó a Eric. Él fue inmovilizado en el suelo por la seguridad, pero parecía estar sonriendo. Según Eric, Kaito fue traicionado por sus compañeros de equipo no por amor fraternal sino por beneficios. Así que debe haber objetos de valor en el cuerpo de él, el escondite está detrás del vendaje. Los forasteros vieron el diamante en la mano de Kaito, tuvieron que canjearlo. De repente, un anciano se arrodilló y le suplicó a Kaito que llamara a su nieto gravemente enfermo. Kaito salió a luchar contra Kuop Duong y recuperó cinco estrellas, rompiendo relaciones con Likwan. Después de recuperar el dinero, se dirigió al cuarto oscuro y usó tres estrellas para rescatar al anciano. Él puede cambiar estrellas por 37 mil millones para recomprar la casa, pagar las facturas del hospital de su madre, pero elegir salvar a un pobre extraño. ¿Cuál es la razón? Porque él preferiría ser un payaso para ser ridiculizado que ser parte del reino animal. Él sigue siendo un adolescente entusiasta que simplemente ve el bien y el mal, sin interés en los beneficios.